Los 7 mejores dobladoras de estribos para tu taller. Acabo de comprar la dobladora de tubos manual Tollwiz 3 en 1 para sistemas de refrigeración de aire acondicionado. Esta herramienta es increíblemente útil para doblar tubos huecos delgados de cobre, aluminio y latón de 6 milímetros, y 8 milímetros el mango ergonómico me permite trabajar con comodidad, y la palanca de ajuste es muy fácil de usar para ajustar el ángulo de doblado entre de 0 a 180 grados. Esta herramienta es una excelente opción para los trabajos de bricolaje, ya que es fácil de usar y ofrece resultados precisos. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta herramienta a cualquiera que necesite doblar tubos. Acabo de comprar la Bomboy Sin 2 en una dobladora de tubos manual 3-8' y 1-2' y estoy muy contento con el producto. Esta herramienta es muy robusta y de buena calidad. Me ha resultado muy útil para doblar tuberías de cobre, latón, aluminio y metales blandos. El diseño es muy ergonómico, lo que facilita su uso. Además, el ajuste de 1 a 180 grados es muy preciso. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo esta herramienta a cualquier persona que necesite doblar tuberías. He estado buscando una buena dobladora de tubos para mi taller, y decidí probar la Bebor dobladora de tubos. Estoy muy contento con mi compra. La máquina es fácil de usar y los resultados son muy precisos. El material de construcción es de buena calidad y me ha durado mucho tiempo. Los 7 dados incluidos son muy útiles para doblar tubos con un diámetro de 10 milímetros a 25 milímetros. Me gusta que la máquina sea manual, lo que me permite controlar mejor el proceso de doblado. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta dobladora de tubos a cualquiera que esté buscando una buena herramienta para su taller. He comprado la Bebor SJ300 dobladora de acero cobre metal manual torcedora inoxidable durable con dos pernos de ajuste del espesor, curvadora de chapa anchura máxima 320 milímetros. Esta herramienta es muy útil para trabajos de bricolaje, y me ha ayudado mucho a doblar y cortar diferentes materiales. La calidad es excelente y el diseño es robusto y duradero. La dobladora es muy fácil de usar, y los dos pernos de ajuste del espesor me permiten ajustar la anchura de la chapa a mi gusto. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta herramienta a cualquier persona que necesite una herramienta de calidad para trabajos de bricolaje. Acabo de comprar el doblador de tubos manual de 180 grados, 3 en un vender de tubos manual de 1 barra 45 barra 16 3 8 dobladora de tubos para cobre latón soft metal y aluminio. Estoy muy contento con la compra. Esta herramienta es muy versátil y me permite doblar tubos de diferentes tamaños con facilidad. El diseño es robusto y duradero, y es muy fácil de usar. La construcción es de buena calidad y los mangos son cómodos para sostener. El precio es razonable para la calidad de la herramienta. Estoy muy satisfecho con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que necesite una herramienta de doblado de tubos de calidad. Acabo de comprar la Bomboy Sin 090 grados dobladora de tubos manual vender para mi taller. Estoy muy contento con la compra. El producto es robusto y de buena calidad. El diseño es muy práctico y la manivela me permite doblar los tubos con mucha precisión. El kit también incluye un cortatubos y un desbarbador, lo que me resulta muy útil. Me gusta que el producto sea fácil de usar y que tenga una buena relación calidad-precio. Recomiendo la Bomboy Sin 090 grados dobladora de tubos manual vender para cualquiera que necesite una herramienta de calidad para trabajar con tubos. He estado buscando una dobladora de tubos para mis proyectos de bricolaje y me encontré con esta de Moform. Me ha encantado. Es muy fácil de usar y puede doblar tubos de diámetro entre 2,75 y 4,5 milímetros con una presión de 16D. Estoy muy contento de haber comprado esta herramienta. La construcción es sólida y robusta, y la dobladora es muy precisa. Estoy seguro de que me servirá durante mucho tiempo. El precio también es muy razonable. Recomiendo esta dobladora de tubos a cualquiera que necesite una herramienta de calidad para trabajos de bricolaje. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!